Hola, mi nombre es Marina Pina Bedoya, campeona suramericana del 18 y judoka en municipio de Bello, perteneciente a la Liga Antuqueña del Judo. Estaré participando en el campamento de entrenamiento virtual que organizan el Proyecto Avanzado de Desarrollo y la Federación Colombiana del Judo. No te quedes sin vivir esa experiencia.